Esta temporada es la hostia Pues si hay que empezar con esto, ¿sabéis esto? O sea, 17, 19, ¿no? Pero ¿dónde están los otros dos, eh? Bueno, a ver, en verdad, supongo que ya os habréis fijado en esto Si estáis siguiendo los triunfos, y sí Y DMG ya nos dijo DMG, por si no lo sabéis, es un Manager de la comunidad de Bungie Nos dijo, stay tuned ¿Vale? Básicamente estad atentos, güeyes Es probable que mañana con el reinicio ocurra algo Porque quiero decir, quedan 29 días, mañana quedarán 28 ¿Sabes? Quedan 28 días, o sea, apenas 3, 4 semanas, en plan, sí Tiene que ocurrir algo, ¿vale? Así que, atentos a ello, lo cubriré en el canal Como no, pero Probablemente tenga que ver con el área secreta De la nave de la que nos hablaba el cuervo ¿Vale? Ese pedazo De otro área secreta, de la que os hablé Que descubrió JB3 De la que no voy a hablar en este vídeo, porque si no sería tremendo vídeo Demasiado largo, pero sí Aún tienen que pasar cosas y Y aún así es la hostia Dos Cosas importantes antes de continuar con el vídeo Esta es la mejor temporada en cuanto a lore ¿Vale? No contenido En cuanto a contenido, es probable que Casi todos coincidamos en que la mejor fue Temporada del Alba ¿Vale? La actividad repetible Que, bueno, casi todas las temporadas han tenido una Pues no estaba mal, ¿vale? El reloj Y luego teníamos montones de misiones Relacionadas con el regreso de San 14 Bueno, con salvarlo, mejor dicho Y estuvo bastante bien esa temporada en general Además que al final Trajo el regreso de las pruebas de Osiris Bueno, casi que con la próxima temporada De todos modos estuvo muy bien en términos de contenido Y quizás esta no ha tenido tanto, tanto contenido Lo que sí ha tenido Definitivamente Es un buen contenido En términos de lo que representa en el mundo ¿Vale? Y una muy buena historia O sea, lo mejor que ha tenido ha sido historia Hemos pasado por varios de los grandes temas De las cosas que han ocurrido esta temporada ¿Vale? Pero vamos a hacer un poco de resumen de todo ¿Vale? Vamos a reunir todo lo importante que ha ocurrido esta temporada Y en particular Un tema muy importante del que quiero hablar es el cuerpo ¿Vale? Me parece que es un gran trabajo el que ha hecho Bungie con el cuerpo ¿Vale? Porque todos Incluyéndome Queríamos cargarnos a la semana al regresar ¿Vale? Sabíamos que iba a regresar eventualmente Y todos estábamos preparados para cargárnoslo Cuando lo hiciera Y ahora es casi que ¿No? ¿No? Quiero decir El tío se hace querer ¿No? Y la forma en la que Bungie lo ha traído de vuelta La forma en la que se expresa La forma en la que se pregunta a sí mismo Sobre el universo en el que se encuentra Sobre lo que significa ser guardián Sobre lo que significa la luz La oscuridad y demás Es en plan Tío, no puedes odiar al man Porque es como que un día fuiste ese wey Cuando jugabas la beta O algo así, ¿sabes? Es O sea, realmente Es impresionante Creo O sea, decidme si coincidís conmigo o no en esto Pero Probablemente muchos de vosotros Teníais más ganas de matar a ese wey al regresar Que yo Y Y ahora estáis en el mismo punto No podéis hacerlo Estáis en plan ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué onda con el cuervo Y la verdad Si se hace querer Así que sí Decidme qué onda con eso Pero hoy vamos a pasar a otro montón de temas Así que prepara el colo Para un montón de buen lore ¿Quieres? Vamos a empezar hablando Sobre lo que Bungie ha hecho con la torre ¿Vale? En la torre, por si no lo sabéis Podéis acceder al despacho de Zabara Donde ahora encontraréis un montón De transmisiones de Osiris Y de la reina Marasov Ya pasamos por ellos a principio de temporada Y os hice un vídeo dedicado exclusivamente A todas estas transmisiones Por si queréis escucharlas todas Si las habéis saltado No las habéis prestado atención O queréis volver a escucharlas Está ahí resubido Y además también analizamos Todo lo que nos querían decir ¿Vale? Aquí nos habla sobre que Osiris Ha estado investigando Lo que ha ocurrido Después del despertar del viajero Bueno, más que despertar Es como que ya estaba despierto Se reparó, ¿no? Y hizo ese último ataque Para repeler la oscuridad Y mantener a salvo Los planetas Y las destinaciones Que tenemos disponibles actualmente El resto fueron como consumidas Por la oscuridad Según Osiris Las destinaciones No fueron destruidas ¿Vale? Pero es como que Fueron consumidas Por la oscuridad ¿Vale? Y luego En términos de mecánicas Alejándonos un poco De la historia Y el lore Bungie nos confirmó Que las destinaciones Y el contenido Que se va A la cámara De contenido De Destiny Puede regresar En el futuro ¿Vale? No solo el contenido De Destiny 1 Está regresando Sino el que se va De Destiny 2 Regresará en el futuro Pero con un nuevo propósito ¿Vale? Es decir Cuando merezca la pena utilizarlo O que tenga sentido Entonces Además de eso También podemos escuchar Como Osiris Nos habla sobre Lo que le ocurrió A Sagira Y para los que nos supáis Vamos a ahondar Un poquito más En esta historia Al final de la primera misión De temporada de la caza Nos encontramos Con Osiris en la luna Que nos había avisado Para reunirnos con el IA Y contarnos Lo que había aprendido Sobre los ataques De la colmena Al final de esta Nos encontramos Con la cinemática En la que vemos Como Osiris Es sorprendido Con un caballero Y o sea Por un caballero Y apenas se defiende Y es en plan What the fuck No O sea Yo flipé Y bueno Ya visteis mi reacción El primer día Si es que estabais En el directo De cualquier modo También nos presentaron Al cuerpo Hablaremos más De él más tarde Pero centrándonos En Osiris No puede defenderse Y se ve más inválido Por así decirlo Porque ha perdido A Sagira Su espectro Murió Sacrificándose Para salvarle Con la última luz Que le quedaba Lo que significa Que Osiris Ahora está en defenso Y podemos profundizar Más en la historia De Osiris Lo he dicho En otros vídeos Algo que cabe destacar Es que Sagira Sabía que Osiris Sin su espectro ¿Vale? Sin poder ejercer O sea Utilizar la luz Sin poder ser un guardián Básicamente Iba a terminar suicidándose O sea Sí O sea Puede sonar durito Pero sí O sea Básicamente Sagira Sabía que si Osiris No podía perseguir Sus investigaciones Y seguir con Su trabajo Iba a terminar suicidándose Así que Ocultó un mensaje Únicamente para Ikora En el que básicamente Le decía Eso Y Ikora Entonces luchó Para que Zabala Le diese el puesto De asistente De la vanguardia Así que ahora Actualmente Osiris es El asistente De Zabala Entonces ya solo eso Es un puntazo ¿Vale? O sea Sagira ha muerto Like What the fuck ¿Sabes? En plan No creo que regrese La verdad Es una pena Algunos dicen Que murió Porque su actriz Era difícil de pagar En plan La que le ponía voces En plan No men Dudo que fuese Es la ración O sea En Reddit Estaban hablando de eso De cualquier modo Sagira se sacrificó Para salvar a Osiris Cuando el alto celebrante Que es un líder De la colmena Enviado por Shibu Arath Estaba a punto De terminar con él Y el alto celebrante Como os digo Es enviado por Shibu Arath Que es la diosa De la guerra ¿Vale? Cuando las hermanas Hicieron el pacto Con el gusano Los dioses gusano Cada una se transformó Y también Hizo un pacto Con ellos ¿Vale? En el caso de Shibu Arath Ella tenía que Dedicarse a la guerra Siempre Oryx tenía que ser fuerte Y Sabazun Tenía que ser astuta Shibu Arath Habíamos oído hablar de ella Obviamente desde Destiny 1 Pero aún no había hecho Nada En Destiny O sea En los 7 años No había movido ficha Y ahora que lo ha hecho Dudo que sea Porque sí ¿Vale? Igual Es una larga presentación ¿Vale? Al igual que otros personajes Nos los han tiseado Desde hace años Incluso Y hemos tardado en verlos Pero Creo que más pronto Que tarde Veremos a Shibu Arath Y ¿Quién sabe? Igual es la reina bruja De la próxima expansión De este 2021 ¿Vale? Pensábamos que iba a ser Sabazun Y como que sigo pensando Lo quiero decir Sabazun la astuta ¿Vale? Si actualmente Sabazun no está haciendo nada Que no lo está haciendo Que sepamos ¿Vale? O sea Shibu Arath Por si no lo sabéis Está aprovechando la ausencia De Sabazun Actualmente es como que Sabazun No tiene mucha presencia Actualmente En Destiny ¿No? O sea En el universo Actualmente Shibu Arath Está aprovechando eso Haciéndole Creer A sus seguidores Que Sabazun Los ha abandonado Para reclutar Aún más gente Luego con los criptolitos Está corrompiendo A Kabal Y a Elixny Particularmente Shibu Arath ¿Vale? Para convertirlos También En parte de su ejército Con lo que Eventualmente Los Elixny Por cierto Están súper Divididos Y No es que tengamos Muchas Muchas pistas Sobre lo que ocurrirá Con ellos Pero personalmente Creo que Variks Estando vivo Y bueno Con nosotros de nuevo Y Mitrax También Creo que pueden Llegar a formar La alianza Que era necesaria Para tener Una buena alianza Con los caídos Tenemos una alianza Con los caídos Por parte de Variks Aunque bueno Variks Ya sabéis Es como que La lío Con lo de la presión De los ancianos Se arrepiente y tal Pero bueno Mitrax nunca nos ha fallado Ese es un crack Vale Ese sí que Ha trabajado bastante Con la ciudad Y es como que Ahora sí parece Haber un futuro Para una alianza Elixny Y luego en cuanto A la alianza Cabal Recuerdo esta imagen Esta aún tiene que Ocurrir en el juego Y es O sea Seguramente la veamos En los próximos Apenas 29 días Que quedan Para que termine La temporada Y esto es Muy importante Quiero decir Vemos a la legión roja Zabala Y Osiris Juntos en la misma sala Mirando la Bueno El holograma De la pirámide Vale En plan Mirando a ver Cómo pueden enfrentarse Al problema Personalmente no creo Que estén tratando Tanto el tema De la pirámide Sino el de Cómo defenderse De Shiborath Me parece que eso Es lo que está Empujando a los cabal A formar una alianza Porque de O sea No O sea Los cabal nunca se rinden Cuando empiezan una guerra Y es como que Empezaron una con nosotros Vale Así que si están Haciendo algún tipo de trato Es porque Su guerra con la colmena Es más importante Y si para los que no lo sepáis Están en guerra con la colmena Vale En el libro Confesiones Nos confirmaron Que los cabal Están en guerra con la colmena Desde hace más de Bueno Cientos de años Y si O sea Esos escritos Eran de cientos de años Pero los cabal Nunca Nunca se rinden Vale O sea Antes de rendirse en una guerra Mueren O sea Se matan Vale O sea Para ellos Ni siquiera les permiten Volver a casa Si no Si no mueren en la guerra Terminando lo que tienen que hacer Vale O sea Así son Y la colmena Pues más de Más de lo mismo Solo que probablemente Con cosas aún más chungas Contando con los reinos ascendentes Y eso Así que Siguen en guerra Y ahora parece más Dura que nunca Vale Sobre todo para la legión roja Que está fragmentada Ahí entra Kayad La hija de Kalus Que ha regresado al sistema solar Y está reagrupando A la legión roja fragmentada Y que está siendo atacada Por estos criptoleitos Y por Shiborath Y teniendo en cuenta Que ha regresado Es probable que empiece A A mover ficha En cuanto a la guerra Contra Shiborath Vale Shiborath está reclutando Pues porque Kayad Hará algo parecido Que parece ser esta alianza Con la vanguardia Ya veremos A donde nos lleva todo esto Y que representa Exactamente esta cinemática Vale Quizás sea otra cosa Pero sí En mi opinión Todo apunta a una alianza cabal Y quizás La pirámide también Es importante En esta imagen Vale Definitivamente lo es Porque están mirando Así que quizás La alianza Les está llevando A hacer algo más Con la oscuridad Hay por ahí teorías Sobre que Kayad Podría ser como la embajadora De los cabal Que utilicen la oscuridad Por varias razones En las cuales No voy a profundizar tanto Porque hay más temas De los que quiero hablar Pero sí Podría ser ¿Vale? Cabal que utilicen Estasis Ya veremos Pero sí Lo voy a dejar por ahí Para que teoricéis En los comentarios Ahora La reina Marasov Está regresando Aquí de hecho Estáis viendo la imagen En la que Bueno Está conversando con nosotros A través de los diálogos De la torre Y nos dice Que tiene que terminar Lo que empezó ¿Vale? Tiene que terminar Con la maldición De Ciudad Onérica Y está tomando rumbo De regresa al sistema solar A esto podemos añadirle El área secreta Que vimos Fuera de nuestra galaxia ¿Vale? Con esa arquitectura De los nueve y tal No quiero mostrarla Por no meter spoilers Que no hace falta Meter aquí en este vídeo Vamos a centrarnos En el lore Pero sí Parece que tiene que ver Con eso Así que quizás Haya algún tipo De cinemática O Lo que sea Que hagamos allí De cualquier modo Marasov está regresando Y eso es importante Porque probablemente Una de las temporadas De este año Trate sobre la maldición De Ciudad Onérica Y ya el fin de esta ¿Vale? Como os digo Creo que ya tratarán Por fin ese tema Terminaremos con la maldición El lesión número 15 Y toda la vaina ¿Vale? Que faltaba por resolver Desde hace años Y luego ya el próximo año Probablemente retiro En Ciudad Onérica Esa es una de mis teorías De cualquier modo Ya veremos Pero me parece Que ya queda claro Que esta teoría O sea Perdón Esta temporada Están ocurriendo Muchísimas cosas Y realmente De las más importantes Son las que ocurrieron Nada más empezar Que ni siquiera Os las he recordado Pero como que quedan claras Y es que a principio De esta temporada El viajero Se reparó A sí mismo Repelió a la oscuridad Una última vez Puede o no Que se pire Porque o sea Esto tiene Toda la pinta Colapso 2.0 ¿Vale? Para los que no sepáis En el colapso El viajero Perdón No exactamente En el colapso ¿Vale? Rasputin Fue quien nos abandonó El colapso Mejor dicho Pero el viajero Ha abandonado muchas razas Anteriormente ¿Vale? Cuando se ha acercado A la oscuridad Y ahora que está aquí Puede que haga lo mismo Puede que no De cualquier modo Fue impresionante Que hiciera eso Y además de todo eso También la oscuridad Está aquí por primera vez Estamos utilizando La oscuridad Por primera vez Después de hace 7 años ¿Vale? Y nos está empezando A presentar cosas Que no hacíamos más Que teorizar Desde hace años Así que sí O sea Me parece que No cabe duda En que esta es La temporada más importante Y la mejor En términos de lore Hasta ahora ¿Vale? Quizá no la mejor En términos de contenido Como os dije al principio Pero sí Y ahí He profundizado Muchos De los pequeños temas De esta temporada Esto era como un poco Más centrándome En la opinión De la temporada Por lo general ¿Vale? Ya os he hablado De hecho Sobre todo lo que ha ocurrido Respecto a Armería Negra Hada 1 Sobre el Cuervo Y otros muchos temas Así en vídeos separados Pero sí Y de hecho Hay muchos más Que quiero cubrir ¿Vale? Como por ejemplo Shibu Arath En particular ¿Vale? Tratando solo Sobre ella Y lo que ha estado haciendo Desde que nació No, en serio O sea Igual os subo Un vídeo de la historia Completa Ya veremos Pero bueno Por ahora Aquí termina este Aún quedan cosas Que tienen que ocurrir En esta temporada ¿Vale? Para añadir un par De últimos puntos Quiero decir En esta cinemática La última que hemos visto Al menos El día que estoy subiendo El vídeo este Básicamente la araña Está echando al Cuervo Porque Os la resumo La araña nos dice Que podemos pedir O sea Pedirle cualquier cosa De las que tiene en su cámara ¿No? Y pedimos al Cuervo Y él en plan Me la ha jugado ¿No? Y es en plan Y es en plan Sí O sea Como que hemos salvado Al Cuervo Del trato que tenía Con la araña Porque para los que no lo sepáis La araña lo estaba manejando Porque desde que resucitó Y él sin saber nada Pues la araña Se ha aprovechado de él Insertó de hecho Explosivos En su espectro De forma que Si el Cuervo Se alejaba mucho De la araña Básicamente se moría ¿Vale? Se explotaba O sea Fíjate tú Como lo tenía controlado Y nosotros lo salvamos Al final de esta temporada Lo elegimos ¿Vale? O sea Esa palabra es importante Porque Jinsor nos confirmó ¿Vale? Que la próxima temporada Se llamará Temprada de los elegidos Y ese güey No se equivocó nunca ¿Vale? Ese güey siempre encuentra Todo Lo que se filtra Y que termina siendo real Así que temporada elegido El Cuervo es el elegido Así que es muy probable Que la próxima temporada Tenga que ver con el Cuervo En particular ¿Vale? También sobre Cámara de Cristal Quizá El Cosmodromo Ya hemos teorizado Sobre esas cosas Pero como os digo Esas son otras temporadas Ya veremos Que termina de ocurrir Estas próximas semanas Antes de la próxima temporada Como termina esta Obviamente la cubriré Aquí en el canal Y nada Esperaos para más vídeos de Lore Este como os digo No lo contaría como vídeo de Lore Pero pronto Regresaremos con ello Del bueno tíos Sí Así que prepárate para ello En fin Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Suerte en la cripta Para que te den ojos del mañana Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!